Palo de directo, hola otra vez, vamos a seguir jugando Bueno, el saludo, somos League Games, soy Minus17, estamos jugando Red Dead Redemption 2 Así que vamos a proseguir Casi me saco yo los capítulos Vamos coño, vamos Y nos manchurrón de sangre que diga, pero si te has dejado... Te has dejado las muelas Que en Youtube también hay que mantenerlo Y subimos vídeos todos los días, creo que es No sé, ahora mismo la siduidad con la que subimos vídeos Pero subimos vídeos de normal, muy continuos Buenas tardes ¿No se puede pasar o qué? La puerta está abierta Que se puede pasar Y se puede pasar ¡Qué gran tirano! ¡Me va a caer el cielo! ¡Mira, mira, mira! ¡Escuchad! No sé si lo escucháis. Acaba de pasar un caza gacho o algo. ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a montar 10 yardos o algo fuera de la tierra! ¡No se mantiene tan lejos de mí, el tirano! Quiere saber quién es el lago. ¡Vamos a mostrarle quién es el boss! ¡Le pegamos un tío alpecí, ya está! Provincio europeo legendario. Creo que era este, ¿no? Pescar, lo que menos me gusta. O sea, en los juegos. En la vida real nunca lo he probado. Me gustaría probarlo alguna vez. R2 para los 3 que pican, vale. Bueno, aquí no pica, ¿no? ¡Ojo! ¡Se acerca! ¡Ojo! Se va. 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 Voy a ir un poco más rápido. ¿Sugis? ¿Es una cresta? Ven aquí, puta. No estoy haciendo así para ir con otra cosa, pero no. No estoy haciendo así para ir con otra cosa, pero no estoy haciendo así para ir con otra cosa, pero no estoy haciendo así para ir con otra cosa. Vamos, coño, joder, lo que me está costando el puto pez de mierda, le voy a saco la pistola y le pego un tiro. Todo buen juego tiene sistema de pesca, no me tires de la lengua. No me tires de la lengua, vengo con los sistemas de pesca que los tengo de aborrecidos. No me tiras No me tiras de Qué asco de existencia. un poquito más deprisa y 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 pero porque sale a respirar tengo que sujetar el botón del sedar también y 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 respira respira bueno ya hemos acabado la misión por favor dime que hemos acabado la misión y y llan y 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 ah i ain't gonna poach from your pond well i'll give him his honors then he sure was something he was thanks for taking me out i appreciate the company that's one hell of a fish ain't he something so long hey you ever want to go out hunting you stop by again creo que hay una más no a lo mejor en tuyo ya está vale tengo que llegar aquí y en teoría es que no puedo poner automático pero puedo viajar a sandenys de sandenys y luego a anesburgo viaje rápido sandenys vale vuelvo enseguida vale tengo necesidades fisiológicas voy al servicio voy a escribirlo por el chat para los nuevos o si entra cualquier otra persona espérate porque me pasó una vez y lo voy a hacer ahora voy a quitar la cámara y voy a mutear el micro por si acaso entra alguien ahí en el cuarto mientras está la puerta abierta vale hasta luego neviling hasta luego gracias por pasar gracias Gracias. 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 Vale. Ya estoy aquí. estoy aquí, perdonad, eh. que vamos, que me estaba meando nada, voy a intentar esquivar la... intentar esquivar no es comérmelo, eh a ver, viste conmigo ahora, viste ahora, viste ahora viste, viste, viste pensabas que podías luchar la ley, eh pero bueno yo que quería que se nos comieran vivo puede salirme las cosas bien, por favor voy a hacer que me maten, eh si, 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 si si, si, si si, 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 si si, si si me pica toda la pierna va a salir una especie de rojo rozadura o algo así no sé que será yo estoy aquí por la por la misión secundaria a mí dejarme tranquilo que yo no voy a hacer nada yo soy un fugitivo pero pero no pasa absolutamente nada hasta luego no me mires no me mires no te atrevas a mirarme no me mires no me mires no me mires uff yo vengo hago el espectáculo este que vaya a hacer vaya a pasar aquí y me voy si es que yo no tengo por qué venir a San Denys más o sea es que no me interesa ¿sabes? hola hello out of the way 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 you're going to be in a better place stay calm breathe deep and repent for you will be moved to a better realm ladies and gentlemen behold the calm removal of this friend's existence lo está cociendo por dentro increíble he's nearly dead so humane oh ah 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 his life may have been troubled but his passing is peaceful ah 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 somebody should be please 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 let's get up you don't seem overly humane to me no 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 of course I think it's mighty fine well the doctor was going to pay me, I think but no 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 Examinar el documento Sí, eléctrica para ejecución Muy bien, buen documento Este pobre desgraciado llevaba algo Bueno Lo que vamos a hacer es ir ahora Vamos... ¿Dónde está? Aquí Vamos un momento a la armería Y nos piramos de aquí, pero como unos putos desgraciados No queremos volver a avisar a Sandenys En nuestra putísima vida Creo que esta misión me acuerdo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Un fusil, un fusil, un fusil, un fusil Que me he equivocado de persona Que yo no quería pegarle a este No me pilléis con vida ni de coña, cabrones Os pienso reventar a batadas No entran por aquí, ¿no? Porque no te Aparece, hija puta Que no bueno Pero ¿De dónde habéis entrado vosotros? No me da ni una, ¿eh? Ah, reconciliamos, ch A Ve-ra, a Éspl Estudad de los mitos ¡Viva! ¡Viva! En esta ciudad me buscan. Me buscan ya, o sea que... Me brota el pared de mierdas. En algún momento tendrás que pasar por ahí. Me van a acabar matando, lo sé, eh. Me van a acabar matando, lo sé, eh. Madre mía, todo esto está lleno de cuerpos. Se van a acabar ante los policías que las balas. ¡Viva! 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 ¡Al infierno! Yo me iba a pasar antes por la tienda de armas, ¿verdad? Muy bien, ¿sabes qué pasó la tienda de armas total? Tengo munición de sobra de momento. No, no tengo munición de sobra de momento, es verdad. No, no, no. Necesito, necesito munición. Ese es el tío ese que vende los putos libros. ¡Buenas tardes! ¡Ve el catálogo! ¡Hola, mi amor! ¿Le estás viendo por no solo? ¿Se puede saber qué te pasa? Acabas de volverte a la fábrica ya. ¿No has visto ese vídeo? A ver, he visto un montón de esos vídeos, ¿sabes lo que te quiero decir? El vídeo de estás viendo por no solo. Eso es, vamos. Es muy viejo, es muy viejo. A ver, accesorios. ¿Accesorios podría mejorarme algo? ¿Qué me has pasado? ¡Ah, me has pasado! Que es un vídeo de YouTube, pero... Bueno, luego lo veo, luego lo veo. Armer, overcatálogo, personalizar, personalizar. Vamos a arreglar las armas. Vale, este está bien. Espérate, no, no, no. Tendríamos que encontrar... Aquí el cuchillo de caza. Ya está limpia, pues ahora. Hostia, se me ha metido el renozo. Veo que hemos vuelto a la época en la que se oye todo el ventilador a tope. Es bastante bonesto. ¿Se oye mucho el ventilador? Este de aquí. Ya no se escucha, ¿no? Intento apagar lo de... Sí, es la torre, es la torre esta. Ahora bien. Es que, a ver... Hemos vuelto a la época de verano. Y la época de verano implica sudar como un puñetero cerdo. Y necesito, de alguna manera, airear, o sea, refrescar la habitación, si no me muero. Es eso, o no grabar en verano o grabar solo el invierno. No, en plan, no, te ponen nada de granalo para debo grabar. Por el calor. Joder, se me ha metido algo en el ojo. Me está molestando un montón, eh. Ayer estuve hablando con Cell, Ángel, de que si era capaz de hacer un servidor de GTA de Roleplay. Por mirar, por mirar de hacerlo, no sé. O sea, no sé cómo funciona un servidor de Roleplay desde luego, pero... Supongo que será de unas normas dentro de lo que cabe y ya está. Está bien. Hostia, es verdad, espérate. Uy, pero ¿por qué Ernesto no está limpia y la otra sí? Vale, eso está bien. Va a pasar como el otro día. Voy a sacar la copeta y le voy a reventar. Hasta luego. Es que pasa lo de siempre. Que se ponen de echar... Y es una mosca cojonera ahí todo el rato. Les digo asesinato. Pues informa todo lo que quieras, hijapota. Pero a ver, ¿cómo saben que soy yo? ¿Eh? Podría haber sido cualquiera. Me cago en tu puta madre. El que se me pongo por delante me la fulmino. Me ha inflado, eh. Me ha inflado. ¡Paso! ¡Junta! Me voy a subir a las... Bueno, a las escaleras digo yo al muelle porque no... Como me encuentro en caimán, el caballo es capaz de despotritar. Leemos en recompensa 1015. En sorpresa me voy a pagar 1015 pavos. ¿Qué llevas en la boca? Llevaba algo parece, ¿no? Hostia, que blanco es esto. De momento solo hay una misión ahora mismo. Así que nos viene de puta madre. Vamos a comer todo lo que podamos. Y para recuperar el deday... ¿Qué pasa? Solo me he comido una mierda, nomás. Ah, que no pudo recargar a tope mi deday. Menudo... Pardis, pues que puta. No desaparece, creo, ¿no? Me creo que no desaparece. ¿Me mato? Uff. ¡Ojo! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás malo, partner? Sí, está en mí. Están en mí. No estás bien, amigo. ¡Buches Crick! ¡Buches Crick! ¿Dónde? ¡Buches Crick! ¿De dónde estás? ¡Buches Crick! ¿Quieres que me traje de nuevo? ¡Buches Crick! No sé qué está pasando aquí. Esto no lo he visto yo nunca. ¡Buches Crick! ¡Buches Crick! ¿Qué dice? ¡Buches Crick! ¡Buches Crick! ¡Buches Crick! ¡Buches Crick! Vamos por el 74% aún. Muy probablemente tú acabes antes. Bueno, a ver. Aunque si juego todos los días más o menos una horita, hora y media o así. En plan de por episodio. No diré mal. Departes, me pago un tiro. ¿Dónde lo tengo que llevar? ¡Uvda! ¡Uvda! Lemuel, ahora se llama Lemuel. A ver, yo planeaba eso de jugar... Hace un mes, hace un mes, planeaba yo jugar... Pues eso. Bastante, pero... Pero pasó lo de la pasta térmica, el organo se calentaba un montón. Entonces dije, cortamos. Este hombre es un hombre muy bueno. ¡Vamos aquí, vamos allá, 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 vamos allá. Desde los problemas comenzamos, él no es igual. Está en mí. ¿Por qué está mirando en mí, divertido? No, no, él no está bien. Es... 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 es la oscura. Es... Él dijo que es... Es la oscura. ¿Quién dice que es la oscura? Bueno, la ciudad... Bueno, gracias, señor. Gracias, gracias por... ¡Es la oscura! ¡Es la oscura! Lo mató. Este pueblo creo que era el que estaba maldito o algo así, ¿no? Creo que era ahí mucho... Easter eggs y todo... Y toda esa puta mierda. ¡Parta, cabra! ¿Me está disparando a mí? Pero bueno, por el amor de Dios. Que si quieren pelear, tenemos pelea, ¿eh? No pasa nada. Pero yo aquí estoy. ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Júchame! ¡Shit! ¡Está del que es por detrás, cabrón! ¡Te he visto! ¡No! ¡Now start running! ¡Acá! ¡Ah ! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Vadre que la mola el moso! ¿Dónde estás que no te veo? son muchos que yo si tengo que acabar con todo el pueblo a mi no me tiembla el pulso pero porque no se acaba nunca que no erais tantos eh que os he contado antes más o menos que feos solo quedas uno solo quedas tu no pero que hijo de puto que te reviento virgen por los que había aquí colega no lo tengo por los suelos eso ya lo sé desde hace tiempo no os preocupéis esto no tiene nada hay algo aquí adentro hola buenas tardes tengo que ir por ahí no creo que queráis problemas ah bueno el pueblo entero ha venido por mi o sea yo no digo nada eh yo no sé yo aquí soy soy la víctima ¿he acabado con todo el pueblo? sí ¿soy la víctima? por supuesto ¿hay diferencias de opiniones? pues muy probablemente ¿por qué me está atacando? ¿me he buscado ahora macho? ¿por qué me está atacando? ¿dónde está? ¿dónde me ha puesto? ah está ahí está ahí la veo la veo la veo la sigo viendo la sigo viendo pero bueno no me ha servido de nada madre mía el peta va a venir a por mí ¿dónde estás? ven aquí hijo de puta que te sí que sí ven 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 esto y yo vamos a hablar un momento vamos a buscar la dinamita que he colocado a usarla la voy a usar va a seguir una mano una mano al cuello hijo puta ah fíjate está aquí no tomas mucho ¿eh? no tomas mucho hombre los guardias estos sí que tendrán algo ¿no? o sea el dinero mínimo seguro que tiene cartucho de repetición normal oye un anillo oye el anillo el anillo lo de los perros ha sido culpa suya que no hubieran tenido que no hubieran traído a los animales que no hubieran ¡Yup! ¡Como! ¡Ya! 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 No puedes llevar personas muertas al campamento. Tiene sentido. ¿Qué hay aquí? ¿Una petición? ¡Que le dan por culo a quien sea! Joder, por si que no tenía que entregar cosas al muchacho. A ver cómo hemos quedado. ¿Qué hora es? A 6 y 54. ¡Uuuh! ¡Una gente para el agua! ¡Una agua! ¡Una agua! Hoy nos caminamos más. ¡Mir conmigo! ¡Mir conmigo! ¡Mir conmigo! ¡Mir conmigo contra la fábrica! ¡Me encanta tu coraje, hijo! ¡Es una cosa de gran belleza! ¡Para! ¡Muas a todos, para! Mi hijo, mi último hijo, ¡No! Cuando yo era tu edad, ¡Vuve a muerte. ¡Me maté! ¡Mir conmigo! ¡Los hombres que conocí, fueron presos. Mi 먼저 nacido, tu hermano. Hattie, ¡sabiertos por un soldado psyfóno! ¡Mi esposa era a costa! ¡Y me habia golpeado! ¡Una mierda de existencia! ¡Aquí hay que llenar! ¡Pues no tenia una decisión! ¡Pues no tenía una opción! ¡Perce que estabas correcta! ¡Pero que estés correcta! No, 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 no. Pues si eres el jefe no puedes ordenar al resto, arrestarlo. Gracias. Gracias. ¿Qué haces más? ¿Qué haces más? ¿Qué haces más? ¿Qué? ¿Qué haces más? ¿Qué haces más? ¿Qué? ¿Qué haces más? Es perfecto. ¿Esta fue tu idea? Partemente. ¿Qué haces? Está tirando el caballo para ver si te partes la nuca. Es que empiezas el juego muy bien, cogiéndole cariño a todos. Y conforme vas jugando, se va yendo todo a la putísima mierda. No es copetita. Ya está. ¿Qué haces más? ¿Qué haces más? ¿Qué tampoco acestudiante retomayo, j sectora, Tahiti? ¿A de 52? ¿O te hace por nada. ¿Qué es lo que más pasa con ustedes? ¿Qué suele pasa con la Stay producto? ¡Pues nos miramos! ¡Datch! Es horrible La evolución del personaje No sé cómo va a salir esto, desde luego No me acuerdo quién moría O sea, si moría alguien o no moría alguien A Coreia hace tiempo que no le veo yo en directo ¿Ha pasado algo? A Coreia y a Nair, o sea... ¿Ángel? ¡Gracias! Tenemos que ayudar a estos hombres ¿Quién quiere ver los eagles? Ahí, voy a cruzar el camino ¿Tienes lo que quieres, Dutch? ¿Tienes que ir, Arthur? Voy a intentar salvar a él Esta lucha es no ganar Si vas a distraer a ellos y me dejaré a él Tenlo en tu camino Los demás de ustedes, coge conmigo Vamos a reunirnos en la fábrica ¡Como cogemos! Voy a él, intento ayudar a él, yo mejor estaría solo Vamos por... Joder ¿Cómo agoraba yo de esta piquidad? ¿Qué arma he puesto? Joder, no sabía yo que tenía esto ¡No! Voy a poner esto Let's find evil blood! Get all these sons of bitches! We need to shoot those men to run out of hours! And ask your fight! Get in these sons of bitches! All of you deserve to die! And breathe out the other side of the water. Head check! Eh, menudo mierda de arma, colega. Está el puto caballo. ¿Qué está pasando ahí? I'm alive, so please! You bastard! I thought it was, I don't know, a gun or something, but no, it's a shit! No he could fail. Thank you. All of you. We need to go. Where are my men? Where are my men? We saw some fighting by the factory. That's where Dutch has gone. Let's go, quick! Any men we see. We must save them. Let's find the others. We need to get into the factory. You're nothing but murderers. Bunch of goddamn power! Go, son of bitches! Let's go! Watch out for the war! I'm gonna kill you myself! Hey! We got you! We got more coming in! Look out! Look out! Four of them! You can help me out! Army Trey, look out! You've got what you wanted! Damn you! Where's that coward, Fates? I'm gonna get out of here! I'm gonna get out of here! Ah! Ah! You sons of bitches! Just in time! You bastard! There ain't no way out for you, fella! Ah! 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 I'm gonna kill him, eh? I'm gonna kill him! Ah! 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 This traitor's still! Ah, sí, claro, venga, uníos a la fiesta Que somos pocos, hijos de puta ¿Y yo qué culpa tengo que Sadi muera? ¿Tengo que ir delante a hacer de tanque o qué, quién es? Yo qué sé, colega Sí, claro, empezamos la química o la puta Ah, módete ya ¡Suscríbete al canal! 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 Si es que vienen más. A ver, mira. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, 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 aguanta. Vuelvo con Dutch Y a mi que mas me da que este Dutch Come on, let's go finish things finish what the doubts you know I wanted them to attack this place. I have no idea Javier you get them and you go until I find all my men. I'm not leaving as you wish rest to you Staying with you We're getting our ticket out of here We need to find the office It's upstairs, on the other side I broke in here before to get those papers for Eagleflies That's better Arthur, a little help Come on son, what we look for Money, you fool, the money There's still bonds here, lots of them I thought you were paying attention Old Cornwall had a deal with the state He was being paid to develop the region Against the federal government's wishes As they didn't want problems with the Indians Anyway, so we get it and we're done? We're almost free? Yes If we're right We've had tough times The toughest of times But come on Don't doubt me no more Don't doubt me no more Don't doubt me no more Search the place They got to be here somewhere I don't know I've been here before Check that covered by the door Okay I got some cash How much? I got them I got them I got them This is it It's St. Barnes How much? It's a few thousand dollars worth Maybe more Oh We're nearly there Arthur We're nearly there Mr. Morgan Let's go home I got them But the money You can use the company Do you need to sell those that are not yours? No? In theory Or... I don't know how this works No 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 te pregunta cómo estás, por qué toses, si estás bien. ¿Os habéis dado cuenta? Pegarle un tiro en la nuca y dejarlo ahí todo virado. ¿Habéis escuchado eso? Señoras y señores, estamos aquí para ti. ¿Vas a tu amigo? ¡Va a ir ahí! ¡Suscríbete! ¡Cállate ahora! ¡Cállate! ¡Cállate, Arthur! ¡Nos tenemos que salir de aquí! ¡Cállate, Arthur! ¡Sos tíos! ¡Cállate! ¡Findos aquí! ¡Ruca, Arthur! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Héjá! Hijo de puta Uy, voy a omitir, ¿no? Achos, ¡señor! ¡Voy! Lo has salvado mi vida, más de una vez, por hacer el mío para ti. ¡De acuerdo que debería ser! ¡Voy! ¡Tenemos que ir! ¡Tú! ¡Tú salgaste! ¡No hice nada así! No seas un maldito Podemos volver aquí en cualquier momento Nos hicimos, señoras Pero tenemos un dinero Y con el trabajo de tren Pero tenemos un montón de dinero De dinero Vamos Todo viene juntos Exactamente como planejaba Y así como planejaba Y así como planejaba Como deseas Normalmente es el día Claro Vamos, tenemos que volver al campo Y prepararnos Vamos a ir Yo vuelvo cuando puedo Yo quedo conmigo Y yo, por supuesto No, fuera de aquí No, esto no va a ser nada Cuidado, Barthas Bien, vamos a ir Vamos a ir a P.G. lo más rápido ¿Dónde está? Aaaaaa Hold on, my friend Están las últimas We must go back for the bodies We will Save your strength My friend, I'm sorry About this Pero juntos A los otros dos En plan de que Daz Te ha traicionado Tío, que te ha dejado vendido ¿Dutch? 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 Eh... Es que yo creo que ha sido la serpiente de Maika O sea, la serpiente de Maika ha corrompido a Dutch de una manera impresionante O eso Dutch de alguna manera, claro, el dinero, el poder... No realmente Ya sabéis cómo funciona el tema, ¿no? ¿Y por qué? Solo para que podamos tener suficiente dinero para poder escapar de lo que hemos hecho? Había que haber... Alguna razón para ello Lines que no podían cruzar Nos hemos ayudado a algunos gente Esas lines... han ido por algún tiempo ahora ¿Bes? Normal Aín Y ¡No! Ya, ya sé que no es ese camino Madre mía, que se va de lado Mira, que se va de lado No llega No llega, eh, no llega Va a llegar al padre y el padre le va a decir Hijo mío, no sé qué, no sé cuánto Pero fijo, eh Le haces así en el alfrito Ya está Ay, la voladora What are they going to do now? No, they must move And fast I'll stay and help them Yeah, I'll stay too No, my friend You have others who need you Good people I'm sorry, but we We must pack and move Ya Ya está ubicado ¿No? Ya sabe a por lo que va ahora mismo Slash City 24 Tendría que voltar ya, eh A ver si hay una misión por alguna guía cercana Ya está Te va a dar un algo Caballito Ahí de repente ves una sombra ahí ¿A qué le podemos hacer hoy raid? Tengo que mirarlo A ver si hay alguno haciendo red dead también Oh, son los animales Aba 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 aquí lo hacemos aquí podemos hacer raid claramente alguien que tenga poquitos obvio a ver y mirando a ver a quien hace raíz ya está esta señora mismo está de charleta pero bueno vale pues vamos a cortar por aquí el vídeo así que bueno pues como digo siempre chao no no